Por un mundo sin guerra, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una propuesta de tregua por la paz. Un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr hacia adelante una tregua de cuando menos cinco años en favor de la paz entre todas las naciones para dedicar todo ese tiempo a enfrentar los grandes y graves problemas económicos y sociales que aquejan y atormentan a los pueblos del mundo. Contempla construir un comité integrado por el primer ministro de la India, Narendra Modi, el jefe del Estado Vaticano, el Papa Francisco, así como por el secretario general de la ONU. Con la tregua se plantea la suspensión de acciones militares, incluidas pruebas nucleares y misiles. Establece el compromiso de todos los estados para evitar enfrentamientos y para no intervenir en conflictos internos. Además del diálogo directo entre los presidentes de Rusia y Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania es sin duda reprobable, más reprobable aún es el proceder de las grandes potencias que de manera explícita o silenciosa se posicionan ante el conflicto solo para servir a sus intereses hegemónicos. Por eso no puede evitarse la sospecha de que aunque parezca perverso e increíble, esta guerra, como muchas otras, está siendo azuzada por los intereses de la industria bélica. En los próximos días, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentará a nombre del Gobierno de México la propuesta de tregua por la paz en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ojalá y tengamos éxito con esta iniciativa, pero aunque suceda lo que suceda, nunca será en vano luchar por la justicia y por la paz. Con la tregua se busca crear un ambiente de paz y tranquilidad para que los gobiernos dediquen todos sus esfuerzos a atender la pobreza, la salud y la violencia, además de hacer frente al fenómeno migratorio de una forma humanitaria y fraterna. Canal 14